Y esta es otra pa' mi papá Y aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Cómo me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Y esta es otra pa' mi papá Porque yo admiro a ese viejo Y los consejos de un buen padre Nunca se olvidan Esos se quedan para siempre Y es Miguel Padilla Y somos Arby Music Nunca lo he visto llorar Tiene corazón de acero Mucho le tocó sufrir Yo sé que llora en silencio Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar Por el camino correcto Por el camino correcto Cómo quisiera volar Y poder darle un abrazo Cómo quisiera volar Cómo quisiera volar Y poder darle un abrazo ¡Suscríbete al canal!